Hey shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados Una luna fue que te doy un besito, estamos en la peja, en la pared pegadito La noche es nuestra, no es noche, muy bonito, mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No vuelve a dar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con hoodie barata Tú me quedas bien con una whitey 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 Que tu cuerpo se equivoque conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo no puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandé Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue to' pa' la última misión Clonitos La Mente Maestra Hace rato que tu mirada me va a estar diciendo Que le encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El Capitán Dobleu En Sociedad con Yandé Ustedes saben quiénes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando Lobleu y a un cuerpo Te estás rozándome Estás asistándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome Tú sabes quiénes somos Me estás asistándome Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale rock con hielo Dale rock con hielo Dale rock pa' el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Como la la vulgaris Dale son variados Al navío tuyo déjalo jugando party Dale pa' el party No me dejo pa' el party Y déjame echarle por encima a Nutella Yo pa' el tiburón a comerse la siena Boom boom Dale nena Te estás asistando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Te estás asistando Te estás asistando Echeteendo Estoy violento Cuando te pidas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me da tu aliento No te miento Porque, sediento Me siento Estolla Llegó al chißt, era de venga Rápido que una bala Relájate, un poco, déjame venga Con este ritmo tienes que bailar a la mala Daleme depresión coraje presión Con esta maldita, maquillaje y la sensueta. El pantalón me ha prestado, huallando en una nocera. A mí llega tu doctor, la de la receta. Aprieta, aprieta. Me estás tentando, hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome, estás asentándome. Me estás tentando, hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome, estás asentándome. Que violento, cuando te pegas a mi cuerpo. Lento, cuando suspiras y me das tu aliento. No te miento, que sediento, me siento. Como la palabra se la lleva el viento. Tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi, varios. Nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales. Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra. Sube, 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 los líderes. ¡Ja! Sube, 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 sube. Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche está buena para hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, por mí no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Me vuelves loca Quiero tu aroma de fresco y me lo contó Como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te guste y le pesca Buscando queña pero que la giganteca Más dura, entonces yo te vacuno Más sencillo como el una por una Te dije que yo tengo esta noche a esa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi, tú me vuelves loca Hasta abajo, no me doblan las rodillas Se acude el pompecuro y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla ¿Qué? Activa o hasta botar las bolillas Que la diva que mi gente coge vuelo Hey Me gusta que lo besen por el cuello Hey Su beso sabe en el caramelo Y si nos vamos pa'l cuelo Yo la atropello Te dije que yo tengo el caldo Piensa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa amapola Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi, no me vuelves loca Dottie Yandel Dottie Odeo Pa, mi garita Tú sabes que no son los que hacen la pauta Esta música pa' No te vaya muy lejos Odeo Come on, man Dottie Odeo No cerraste DJ Ubi Fido Odeo Pa' todas las mamis en el barrio fino Come on Música 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 Si supiera que me gustas tan Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quien las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Como no deseala Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Como no desea No sabes como te pienso Pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo caldíaco le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres? ¿O me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes Que me amas Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Como no deseala Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Como no deseala Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Y si déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando que muertas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más trama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucho lo que te digo Si supieras que me gustas Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Desearla Ey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú, a poca luz, nadie conozco, a poca luz, tú sabes, perreo a poca luz, tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte, lo que me vuelve loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que quería decirte loco, vuelves loco, Cuando me devoré poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humilé para todas ustedes Hemos sido honestamente maestra Víctor Hernández Wisin, Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas En un punto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin, Yandel, Don Omar Llegaron los pilares W1 el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples Al rey Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam A mí la toque A mí la toque Se le marca el botín de victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? El duod en victoria Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer crónica Mónica La abeja atómica Electrónica Tú eres con la crónica Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam A mí me mami Morena a mí me encanta la rumba Y en ese zumba Tú lo que quieres es una tumba Si he entrado en ese mundo Y en ese zumba Toma y el front de tumba Buenas noches, coman Llegó su compad El que le va a darle ray Y poderle perdar Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Y cuando lo quieres unir Acércate a mí Un poquito No quiero sentir Cuando nunca vito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam W en sobreviviencia Con Yandel Looney Tunes Joke Tainy Tunes Oye, no trate de competir Con los que llevo De este género A otro nivel Hambre y sueño Es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los Highlight pegamos No hay pa' nadie ¿Y usted? Dile que no traten De competir contigo Que nosotros Estamos bendecidos No hay pa' nadie Papi Salte del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa'l mundo Viste Te pusiste triste Viste Que te pusiste triste Pa'l mundo For the world W Y El Fade No hace falta, lo rompa discoteca. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mule que llamas por él, para ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, bajarte a la pared, pa' devorarte Entonces suéltate, lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate, enciéndete, libera ticariéndate, pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Yandel Héctor Alfave Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo Ha! 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 No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar No empiezas tú a desnudarte No miras y me pides más Sus lados no estoy Perdí el control Pero solo sé Ya te siento Yo no sé Ya te siento Y un canalizó y me dice que Te voy a sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu miedo Y cuando me doblas Hablando más Siendo que es uno a los dos Y me dicen que me hace costillero Y cuando te miro en la cara Veo que está gustándole Discutándolo Y me pides más Y me pides más Y no te suena 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 Solo la que tú me das Y no me das de lo que Se empiezas a desesperarme Y no te suena Y no te suena Y no te suena ¡Suscríbete al canal! 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 No me encanta, siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, dura, dura, eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, dura, eh Seguimos atacándonos, tú y yo, sintiéndonos